Cada uno de los músculos esqueléticos se puede considerar como un órgano independiente compuesto por cientos o miles de células, las cuales, por su forma elongada, se denominan fibras musculares. Por tanto, el término fibra muscular es equivalente al de célula muscular. El músculo esquelético, además de capilares sanguíneos y nervios, posee un tejido conectivo alrededor de cada fibra y del conjunto del músculo, que le confiere protección y que seguidamente procederemos a describir. Envolviendo al músculo se encuentra la fascia, una capa de tejido conjuntivo fibroso que se divide en dos bandas. La fascia superficial, la cual proporciona protección mecánica contra traumatismos y aislamiento frente a la pérdida de calor, y la fascia profunda, la cual mantiene a los músculos unidos y lleva los nervios y vasos sanguíneos y linfáticos, rellenando también los espacios existentes entre los músculos. A partir de la fascia profunda, se extienden tres capas de tejido conjuntivo denso e irregular que protegen y refuerzan aún más a los músculos esqueléticos. Estas capas son el epimisio, el perimisio y el endomisio. El epimisio es la capa más externa rodeando a cada uno de los músculos. El perimisio rodea a los haces o fascículos compuestos por 10 a 100 o más fibras musculares individuales. Y finalmente el endomisio separa y rodea a cada una de las fibras musculares. Las fibras musculares se disponen en paralelo unas a otras y tienen un diámetro que oscila entre las 10 y las 100 micras. Aunque la longitud más frecuente es de 100 micras, algunas pueden alcanzar incluso una longitud de 30 centímetros. El sarcolema es la membrana plasmática que rodea al citoplasma de la fibra muscular, el cual es llamado sarcoplasma. Miles de invaginaciones diminutas del sarcolema, denominadas túbulos transversos, forman tubos desde la superficie hasta el centro de la fibra muscular. Como estos túbulos transversos están abiertos al exterior celular, su composición es de líquido intersticial. Cada célula presenta muchos núcleos dispuestos en la periferia celular próximos al sarcolema. Por su parte las mitocondrias se disponen en filas por toda la fibra muscular en una situación estratégica cercana a las proteínas musculares que utilizan ATP para llevar a cabo el proceso de la contracción. Para ello, en el sarcoplasma se encuentra glucógeno almacenado y además una proteína denominada mioglobina. Esta, hallada solo en el músculo, se une a moléculas de oxígeno que difunden al interior del músculo desde el líquido intersticial. La mioglobina libera oxígeno cuando éste es requerido para la síntesis de ATP. A gran aumento, el sarcoplasma aparece repleto de pequeñas estructuras filiformes denominadas miofibrillas. Cada miofibrilla está rodeada por un sistema de sacos membranosos llenos de líquido denominado retículo sarcoplasmático, el cual posee unos sacos terminales dilatados o cisternas terminales que proceden de los túbulos transversos. En la fibra muscular relajada, el retículo sarcoplasmático almacena iones calcio, la liberación de los cuales al sarcoplasma, como veremos en otro audiovisual, desencadenará la contracción muscular. Las miofibrillas constituyen los elementos contráctiles del músculo esquelético. Tienen un diámetro de 1 a 2 micras y contienen dos tipos de filamentos. Los filamentos finos de unos 8 nanómetros y los filamentos gruesos, de unos 16 nanómetros. Los filamentos finos y gruesos se superponen entre ellos en mayor o menor medida dependiendo si la fibra está contraída o relajada. El patrón de esta superposición produce las estiraciones transversales que pueden verse tanto en una sola miofibrilla como en la totalidad de la fibra muscular. Los filamentos del interior de la miofibrilla están dispuestos en compartimientos denominados sarcómeros que son las unidades funcionales básicas de una miofibrilla. Cada sarcómero está separado del siguiente por material proteico denso en forma de placa. Se trata de los denominados discos Z. La parte media más oscura del sarcómero es la banda A la cual se extiende a lo largo de los filamentos gruesos habiendo hacia el final de esta banda una zona de superposición con los filamentos finos. La banda I es un área clara que sólo contiene filamentos finos y un disco Z atraviesa por el centro de ésta. En el centro de la banda A se encuentra la zona H que contiene filamentos gruesos pero no finos. Las proteínas de sostén que mantienen unidos los filamentos gruesos en el centro de la zona H forman la denominada línea M denominada así porque se encuentra en el medio del sarcómero. Las dos principales proteínas contractiles del músculo son la miocina y la actina. La miocina forma parte de los filamentos gruesos mientras que la actina forma parte de los filamentos finos. Cada molécula de miocina tiene una forma parecida a dos palos de golf enrollados con las colas apuntando al centro del sarcómero. Las cabezas de miocina, que se denominan puentes transversales, se proyectan hacia afuera en dirección a los filamentos finos. La actina, por su parte, es una proteína globular en forma de polímero alargado e helicoidal. Como hemos dicho, forma parte de los filamentos finos. Eso sí, junto a otras proteínas como son la troponina y la tropomiosina. En cada molécula de actina existe un lugar de unión con la miocina en el que puede unirse un puente transversal. En el músculo relajado, la tropomiosina cubre los lugares de unión de la miocina existentes en la actina bloqueando de esta forma la unión de los puentes transversales a la molécula de actina. En un próximo audiovisual descubriremos cuáles son los mecanismos que van a llevar a la exposición de estos lugares de unión de la miocina con la actina con el consiguiente deslizamiento de miofilamentos y acortamiento de los sarcómeros y, consecuentemente, de la fibra muscular, base fundamental de la contracción del músculo. Música Gracias por ver el video.